El grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales El grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales es un grado con un carácter generalista, multidisciplinar e integrador de todas las ingenierías del ámbito tecnológico. Se imparte en el campus Río Ebro, en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Representa un punto de encuentro y comparte muchos contenidos con las ingenierías de la rama industrial. Ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica, química o automática. ¿Por qué estudiar este grado? Porque la mayoría de los grandes problemas actuales no involucran a un único campo tecnológico, sino que precisan un enfoque y unos conocimientos multidisciplinarios. De alguna forma, los graduados en Ingeniería de Tecnologías Industriales serían el traductor o el nexo de unión entre los diferentes ingenieros especialistas necesarios para abordar grandes problemas. Tienen las bases y los conocimientos para poder interaccionar con todos ellos y les hace ser unos excelentes gestores de equipos de trabajo. Por lo tanto, al acabar el grado, los estudiantes son profesionales capacitados para adaptarse a cualquier sector empresarial, que tienen la capacidad para encontrar soluciones y aplicarlas a cada uno de los problemas que se les puedan plantear. Esto hace que el grado tenga una excelente empleabilidad en multitud de campos de trabajo, de industria del automóvil, energía, logística, redes eléctricas, obras públicas, medio ambiente y solo algunos de los campos de trabajo de nuestros estudiantes. El grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales es un título universitario que, como tal, permite la salida al mercado laboral, pero que se diseñó pensando en su continuación natural, que es el Máster en Ingeniería Industrial. Ambos estudios suman seis años y dotan al egresado de una completa formación multidisciplinar y las atribuciones de Ingeniería Industrial. Aproximadamente entre el 85 y el 90% de nuestros egresados optan por la continuación en un Máster. Este complemento está altamente valorado por todas las empresas en donde trabajan nuestros estudiantes. La titulación cuenta con el sello internacional EURACE. Es un sello europeo que garantiza que se cumplen los criterios de calidad en Ingeniería, basándose en estándares internacionales reconocidos por empleadores de Europa. El grado consta de 240 CTS, 60 de ellos en formación básica para la Ingeniería. Asignaturas como Matemáticas, Física, Química, Dibujo, Informática, Administración de Empresas, que se imparten principalmente en primero y son similares para la mayoría de las ingenierías. La formación de la rama industrial y de tecnologías específicas representan el núcleo de la titulación, con 138 CTS. Para totalizar los 240 CTS hay 28 CTS de signaturas optativas, 2 CTS de inglés y 12 CTS de trabajo fin de grado. Como se ha comentado previamente, la parte esencial de la titulación incluyen contenedores multidisciplinares en diversos ámbitos, energía, construcción, fabricación, materiales, mecánica, transportes, electricidad, electrónica, comunicaciones y química. En rojo se pueden observar las asignaturas obligatorias del grado y en verde las optativas. En el curso 2018-2019, 91 estudiantes presentaron su trabajo fin de grado. 76 hicieron prácticas en empresa y algunos de ellos hicieron varias. No son unas prácticas curriculares, pero las prácticas en empresa pueden convalidar una asignatura optativa. 16 estudiantes realizaron su trabajo fin de grado en colaboración o dirigido desde una empresa. Y 59 estudiantes realizaron 1 o 2 semestres en universidades europeas mediante la CTS. Es un grado con una alta demanda, exigente y en donde se debe trabajar mucho. Aún así, los resultados académicos de tasas de éxito, rendimiento y eficiencia son elevados. Estamos seguros que dentro del grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales entraréis en una etapa apasionante de vuestras vidas. Y una vez acabados los estudios, vuestras posibilidades de realización, tanto personal como profesional, serán enormes. Si necesitáis más información, podéis dirigir vuestras preguntas al coordinador de la titulación en el correo que se observa en pantalla. O consultar información en la web del grado, de la INA o de la Universidad de Zaragoza. Esperamos veros pronto. Gracias.